Detienen a un argentino en encarnación. De su poder fueron incautados armas, documentos falsos y drogas. Sí, efectivamente, el día de la fecha, a las 11 horas aproximadamente, el personal de patrulla de esta comisaría a bordo del Móvil 40 estaba realizando su tarea preventiva e interviene que visualizó a un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Gol, color negro, que estaba estacionado en una de las avenidas. Entonces, los intervinientes se bajaron, verificaron a esta persona, le solicitaron su documento de identidad. Esta persona le pasó un documento, primeramente DNI, y al verificar los intervinientes se percataron que no se trataba de la misma persona. Entonces, procedió a la prevención de esta persona. Entonces, posterior a eso, por la frecuencia policial, solicitó a los compañeros, verás, si alguien le conoce a esta persona. Entonces, ahí justamente la comisaría 66 de Barrio Itapaso comunicó que esa persona cuenta con una orden de detención del juzgado. Inmediatamente, los personales de la comisaría 66 de Itapaso enviaron ese oficio judicial, se corroboró y se trata de esta misma persona, que el detenido es Arturo Alejandro González de Medellos, de nacionalidad argentina de 35 años de edad. Esta persona estaba viviendo en el barrio Itapaso, de ahí es que tuvo problemas de violencia interfamiliar con su pareja, y se hizo la denuncia, entonces del juzgado salió una orden de detención por esta misma persona. Esta persona también, en el momento, cuando se verificó el habitáculo del vehículo, tenía un arma de fuego calibre 25, una pistola. ¿También fue incautado? También fue incautado, y un arma blanca tipo cortapluma también, y también algunas sustancias ya usadas, presumiblemente cocaína. ¿Vivía de manera sospechosa entonces el comisario? ¿Cómo? ¿Vivía de manera sospechosa entonces este detenido? Sí, vivía de manera sospechosa, y ya que estaba por nuestra jurisdicción, entonces los personales intervinientes de esta comisaría le llamó mucho la atención y procedió a su verificación. ¿Esta persona permanece en esta comisaría o ya fue derivado? Sí, la persona está en esta comisaría guardando reclusión a disposición del juzgado. También en los vehículos incautados, el arma de fuego se encuentra ya a disposición del Ministerio Público. El detenido se encuentra en esta comisaría a disposición del Ministerio Público.